La hermanda roja de gritar sobre los males La voz de la barria sola Señor, me alza la vida Y el universo me ahoga Señor, me metaste solo Solo por el mar a solas O tú y yo En cuanto estamos al escondite Señor Por la voz Por la voz En cuanto estamos al escondite 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 En cuanto estamos al escondite